Entonces, hay que tener en cuenta que esto que estoy haciendo ahora mismo, de momento, es HTML y CSS. Esto que acabo de hacer efectivamente va en contra de los principios de programación y uno de los principios de programación dice que cuando copias y pegas algo muchas veces es que algo está haciendo mal. En este caso hay que tener en cuenta que esta web en un momento dado será combinada con un lenguaje, por ejemplo, llamado PHP y lo que haré, de hecho, no es poner los artículos aquí de repente, sino que los artículos saldrán de una base de datos. Entonces, con eso yo pondré un trozo de código que una sola vez dirá, sácame los artículos, ponlos en la pantalla y ese trozo de código se encargará automáticamente de hacer esta repetición. Pero todavía no estamos en esa parte de la formación. Estamos en una parte de la formación en la que estamos trabajando todavía con HTML y con CSS. Lo digo porque generalmente cuando llego a esta parte de la formación y empiezo a copiar y pegar como un salvaje, hay alguien que me para y me dice, oye, esto no tiene una pinta. Entonces, yo suelo decir, sí, tienes toda la razón, pero hay que entender dónde estamos y dónde estamos y dónde estamos no es todavía ese punto. Dicho lo cual, yo ahora a continuación, una vez que he hecho los artículos, de hecho me voy a cargar los últimos tres, una vez que he hecho los últimos artículos, voy a reutilizar un poquito de código, me voy a copiar todo esto, voy a copiar, a ver, voy a copiar esto, espera, blog, blog article, sí, voy a copiar todo esto, voy a copiar cuatro, uno, dos, tres y cuatro, ya no sé hasta dónde estoy contando, uno, dos, tres y cuatro, sí, y los voy a pegar dentro de los destacados. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, ya ves que se van a ir, pero ¿por qué? Porque los destacados, tengo el blog, ¿vale? Pero los artículos estaban formateados según el blog en la página principal. Pues yo ahora voy a coger esto, voy a copiar y voy a pegar y voy a decir destacados, destacadís, no, destacados en la página principal y aquí voy a decir, no me acuerdo cómo se llama, voy a decir que esto es highlights, highlights, highlights y voy a decir que la anchura en lugar de ser 25% quiero que sea 50%. Y ahora fíjate, como ahora lo tengo mejor maquetado, donde tengo el carrusel, tengo los destacados y tengo los artículos del blog, que de momento lo que estoy haciendo es ponerlo con la misma imagen y luego evidentemente se cambiaría. Verás, esto que estoy haciendo, esto es de manual de libro de usabilidad y con esto lo que te quiero decir es que generalmente cuando entras en una web lo que se recomienda desde el punto de vista de la usabilidad es que le des a la gente un mensaje. Quien quiera averiguar un poco más, baja un poco más y se le dan dos o cuatro mensajes, unos pocos mensajes en definitiva y quien quiera profundizar más ya se le dan muchos más mensajes. ¿Vale? Entonces lo que se suele intentar evitar es que cuando cargas una web tengas esto, que es como chorrocientas cosas, porque la gente dice ¡Uf! ¿Esto qué es? ¿Vale? Entonces lo he hecho así un poco en pro de la programación, pero también lo he hecho desde el punto de vista de que digamos sea una web utilizable. ¿Vale? Desde el punto de vista de la que es una disciplina que hace 10 años estaba muy de moda y ahora no tanto, que es la arquitectura de la información, que no solo cuenta el que muestra esa información, sino cómo se la muestras al usuario para que el usuario ni le agobie ni diga a esta qué página es que no encuentro lo que quiero, sino que se le dé justo en la dosis en la que quieres darle la información al usuario. Bueno, dicho esto, pasa un poco lo mismo que ocurrió con HTML. Vamos a ver.